El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Peter Vázquez Las mujeres se complican con los hombres Tan fácil que mantener un hombre contento, feliz Yo estoy de acuerdo contigo Mira, simplemente con prepararle comida Según lo que hemos aprendido Si, si, esta semana ha sido muy, como dice Intensa Edificante Edificante Simplemente con eso, ahora bien Eh Ayer me quedé con una laguna ¿Qué digo laguna? Un océano ¿Qué digo océano? ¿Cómo se llama el hoyo ese grande que se hace para allá? Un hoyo negro Porque Eh Dijimos que las mujeres de hoy En día Difícilmente atienden a su marido de esa manera, ¿no? Me refiero a los Quehaceres domésticos Y Por ejemplo Si tú vas a la cédula de mi madre Y en su En su En su profesión dice Quehaceres domésticos Me imagino que si las 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 señoras que protestan Por ese tipo de cosas Por igual Ven esa cédula Van allá a lavarle el cerebro a mi madre Porque Eso deben de quitárselo Me imagino yo que pensarán Pero Deben decirle que La doña se siente muy orgullosa De su De su Profesión De su profesión Muy bien Y obviamente los hijos también nos sentimos orgullosos Muy bien, me gusta Pero que significa quehaceres domésticos En aquellos tiempos Era precisamente donde la mujer Se dedicaba a los A los Atender a su hogar Limpiar su hogar Cocinar Hacer lo que es un rol en la casa Exactamente Para la casa Que hay que hacer la cena Para lo que fue diseñada la mujer Más nada Y en Cata Para el muchacho Eh Ahora bien Si ustedes quieren cambiar la naturaleza Son problemas de ustedes No me voy a meter en esa vaina Tampoco me meto en eso Fájense ustedes a cambiar su naturaleza Yo sigo el curso De la mía Y Y estoy en una etapa de mi vida Que no miro para los lados Hay una cosa Peter Por eso yo vine a encatar hijos a este mundo Y por eso tengo la cantidad de hijos que tengo Eh Mira que pasa Que en la época de tu mamá Efectivamente Eh La mujer Se la Se dedicaba a criar a sus hijos Pero hoy en día Y por la Por como va el mundo Ahora mismo No solamente que la mujer trabaje Sino que es necesario Que ambos trabajen en la casa Entonces Ah Tú llega igual de plota que tu marido ¿Qué pasa? Si tu horario es más flexible Yo entiendo que sí Que tú le haces la cena a tu marido Ahora Si los dos tienen el mismo horario Un día lo haces tú Como un día lo hace él Porque La diferencia es esa Que hoy en día estamos los dos metidos En la calle ¿Entiendes? No es lo mismo Muy vaga Muy vaga La función de los verme a fregar y limpiar casa Unión vaga Porque sí muy vaga Porque ella es que es lo que pasa Mejor paguen entre los dos una Una chacha Claro Yo estoy de acuerdo con que se pague la chacha Yo resuelvo rápido Yo como en la calle Normal Pero Se acabó Eh Te compro tu teoría Te compro Adriana Geriátrica Te compro tu teoría Entonces ¿Esto fue lo que ya se hizo? No la bariátrica Ah Entonces Oye ¿Qué es lo que pasa? Si la mujer fue diseñada Estructurada Vivirá de la costilla El hombre Ah el polvito Si no me vas a escena Devuelve mi cotilla Yo estoy de acuerdo con usted Fue estructurada para eso La mujer tiene que ser sumisa Ahora bien Ahora bien Admito que las mujeres De acuerdo Han cambiado el curso De la humanidad Del mundo Y por ende Si han inventado eso Que tú dices Trabajar Ah Si ustedes trabajaron Y llegan cansada Y llegan cansada a la casa Es problema de ustedes Resuelvan entonces Cumplan con las dos obligaciones Trabajen y trabajen Estoy de acuerdo contigo O sea la mujer Tiene que atender a su marido Tiene que dedicarse a él Eh Si no no se vieran casados El hombre fue hecho Para Para trabajar Para suplir Exactamente El suplidor Y la mujer Es la que atiende la casa Y a los muchachos Y aguantarle su miedo O sea la mujer Tiene que llegar Preparar la cena Y hacer la tarea Con los muchachos Esa es su tarea Y después que haga la tarea Y friegue lo de la cena Entonces ponese bonita Para atender al amarillo Claro que si Dicho esto Quiero preguntarle A todas las damas Quiero preguntarle A todas las damas Por favor Con todo el respeto Que se merecen Ya ustedes vieron Lo que Eh El señor Monsalapara Dijo que no le preparaban Y que por eso Él se fue Entre otras cosas Por eso fue La La El detonante Exactamente Eh Que no le preparaba Coño me duele la cabeza Vamos a buscar Una patilla Eh Si me duele ese lado De la cabeza Así Como cuando Estás tan preñado Te va a morir A mi nunca me duele La cabeza Tanto preñado Me muero Ustedes se joden En esta cabina Créeme No me pasas Jalar los micrófonos Y apagar ¿Qué hacen este programa Ustedes? Cambiamos el nombre El mismo Sin víctelo Olvídate Olvídate Se jodieron Todos los programas A la mañana Que es esta hora Que a propósito Te voy a hacer unos números Mira Eh ¿Qué es lo que yo iba a preguntar? Terriza 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 Las mujeres Exactamente Las mujeres Que atienen a su marido ¿Cuál es el concepto Que ustedes tienen De atender su marido? En todo el sentido Con ropa y sin ropa Para que no se le vaya Porque Este Según lo que yo veo Parece ser que Nada más comida Que necesitamos nosotros No No El hombre necesita Una casa arreglada Perfumada Una cama bien bonita Que tú le barres A casa Que si él quiere andar de calcio No se le llenen los pies de polvo Tú tienes que tener Todo fregado Su comida bien hecha No di que salada Ni sin sal Sino on point Le tiene que tener Los niños Cuando él llega a la casa Lo tiene que recibir bonito Por eso es que Mi clan Tiene que terminar Siendo la religión Que domina el mundo Para que la mujer Vuelva a su rol Y la zona erógena De pilas Todo bien A mí me da Buenos días A mí me da que la primera dama Le prepara a Susana Susana Ella lo dijo en una entrevista Que ella le cocina A sus hijas Y a su marido Que ella lo hace Tiene una costumbre De hacerlo Y eso está bien Muy bien Porque tú no te puedes Pasar la vida Pensando que Que tu marido Nunca sepa Cuál es el Tu sazón Tu sazón O sea Tú un día tienes Ay es que No puedo votar a fulana Porque es que Mi marido está acostumbrado Al sazón de ella Oye que historia Yo comencé a cocinar Salado en mi casa La boca se le hinchó ¿Cuál es el concepto Mujeres que tienen Y atender a su marido En su casa? Buenos días Buenos días 5-3-1-96 50 Buenas Buenas días chicos Dale cariño Buenas días Miren El tema de atender No es Se la chopar Y cocinar Es un tema De asegurarse De que a su pareja No le haga falta nada A usted no le gusta Su oficio Bueno pues usted Trabaja suficiente Para pagarle a una señora Usted se asegura De que en la casa Siempre haya comida Que la casa esté limpia Que a él no le haga falta nada Que cuando ese hombre Llegue a su casa Sienta paz Y quiera estar en su casa Porque si no Para ese coño Y voy yo Para mi casa Que no soporto Estar allá Para coger la calle Entonces Es simplemente Ser un buen Ministro del hogar Que es Su hombre Estar feliz En su casa Con usted ¿Usted le ha conseguido Suya? Mira que nosotros Hablamos de la honorable Primera Ella escribió un tweet Que le dio un boche A una tipa Y está en la galería De boche Pero también Le respondió A otra persona Que ella escribió Mi querido Luis Sabinader Quizá nuestra abuela Azula Conozca tu corazón Más que yo Aquí estoy siempre A tu lado Y con el amor Al prójimo Como tú Cuando creo Que necesitas De mi abrazo Eres tú Con tu ejemplo Tenaz Que en mi arrulla Salud y adelante Con Dios Hacia la real apertura Le escribió su esposa Su marido Que es el presidente De la república Con todo el derecho Que le asiste Fue una sabrosa Dígame a su persona Y ella ¿Cómo fue que le dijo La misma? Dígame a su persona Está muy bien La respuesta De doña Raquel Fue de verdad Parece que se la redacte yo Doña Si doña Raquel Es un trato de respeto Claro Doña Se le da un trato Es un trato de respeto No es por edad Y lo he explicado Un millón de veces Para que la gente lo entienda Pero que te la imagino Cuando Candy Cruz Déjame ver Le escribió Le escribió la jeva Doña Adriana A mí no me respeto Le escribió Entiendo que debió Decírselo a él En persona Y doña Raquel Le escribió Se lo digo Y lo hago público Es mi cuenta Mi decisión Saludos Ella le escribió Pero con altura Entonces al pana Que le escribió Haga la escena Para que no le pase Como Alexandra VIP Con Mozart La para La quiero mucho Le escribió el pana Para que ella viera Que fue en buena onda Ella dijo Aquí estoy Esperándolo Con su cenita Y un dulcito Que no traiga Para que no traiga para Agua El concepto que tiene usted De mujer De atender a su marido En su casa Eso es cuidar su marido Buenos días Buen día Bueno mira Yo soy Yo trabajo Gano igual Que mi esposo Pero es una chica Que a mí me gusta cocinar Yo le cocino a él Yo lavo Y tengo hasta la muchacha Que se limpia Pero eso es algo De naturaleza Que a mí me nace hacer Así como Yo cocino Y tal El speaker De caseros del hogar Que la mujer está para eso Hay mujeres que no les gusta Y hay que arrepentarlas Que ya Se compran la comida Que no se casen Que se queden jamonas Que se queden jamonas Que se casen Para tener un hogar Y usted tiene que cuidar su hogar Y claro De atender a su marido O sea no lleve su ¿Cómo que sea? Su vertedero Su vertedero No una otra gente en eso Y sea una mujer Higiénica y de hogar Cuide su familia De padres que dicen Con orgullo Que sus hijos No saben cocinar Ni hacer nada Y yo Que bien Que bien Yo desde ahora Estoy enseñando Pero con el caldero prendido Y todo Ven papá Es que tú Cuando tú Te toca vivir solo Irte de viaje Etcétera Que tú te das cuenta Que esas cosas Que tú hacías Regañadientes de pequeño Hoy son importantes Pero mi mamá Agarró en una En las vacaciones De sexto Para ser En las vacaciones De sexto Para séptimo Mi mamá Me agarró Esa vacación Entera Y yo sé Hacer de todo En una casa Hasta coser Yo sé Con máquina Y de todo Ay yo se pone botones Y mi mamá Me dijo Ven para que no coja lucha Y yo le meto Mato Tú verás Tres feminitas Se van a jorca ¿Por qué? Usted decía Don Peter No, no, no Pregunta Peter Las últimas dos llamadas Bueno Este El concepto De atender Tu marido En la casa ¿Cuál es que tú tienes Mujer? Buenos días Buenas Buenas Dale El concepto Que yo tenía Era de hacerle todo Pero el detalle De hoy en día Es que aún tú dándole todo Como quiera Te la haces Estoy de acuerdo Eso ha sido siempre Eso es verdad Eso ha sido siempre Y a veces Con la trabajadora Que tú contratas Cinco, tres Uno, noventa Y seis, cincuenta Buenas Bueno Alberto Como tú dices Eso ha sido siempre Pero yo soy La excepción De la excepción Yo te deseo Tener tres empleos Y no hace un oficio Ni atender Y que en mi casa Hay conflea Ven, alguien Negrito Resuelvan Arráquese usted Tú sabes que tú Llegas a explotar Una maicena Señores Eso no se hace Eso es como De antojo De antojo Exactamente Después de cuatro Una sopa Una sopa Con tres pedacitos De papa Y un fideo Yo la hija De un amigo mío Señores Yo compré un pecho El otro día En un supermercado Que está por la Jacobo Y lo puse En el slow cooker Desde las cinco De la mañana Y llega a la una De la tarde ¿Cuántas horas es eso? Ocho horas Ocho horas Una jornada Nueve Ocho horas Cuando yo llegué A mi casa Todavía estaba duro ¿Y qué clase de pecho Fue que tú compraste Parece que era el pecho De dinosaurio Sí De T-Rex Gracias por su llamada Ya venimos A Ritmo de la Mañana Ritmo 96.5 El Ritmo de la Mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano